familiares, colegas, amigos y público en general despidieron a Rius en el homenaje póstumo que se rindió al caricaturista en el museo del estanquillo. Ante las muestras de cariño y reconocimiento al talento del creador de revistas emblemáticas como Los Agachados y Los Supermachos, su hija agradeció el apoyo de sus seguidores y dijo que la mejor manera de recordarlo era seguir acercándose a sus obras. Siempre dijo que el mejor homenaje que le podemos hacer es leer sus libros y creo que sigue teniendo razón. Es un poco decir un adiós pero yo creo que no hay que verlo así. Sí dejó un legado muy grande, hizo mucho trabajo y fue un maestro para muchos, en muchos sentidos. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. En la ceremonia organizada por autoridades culturales, docenas de personas se dieron cita en el museo de Carlos Monsiváis para dar el último adiós al máximo exponente de la historieta mexicana. Pues estamos aquí esta tarde precisamente llevando a cabo este homenaje para despedir a una de las grandes figuras de la cultura mexicana que es el maestro Rius. Me parece que es evidente pero hay que decirlo, sus aportaciones pues han sido claras y ampliamente reconocidas en muy diversos ámbitos. Por un lado amplió sin duda alguna el horizonte de la temática de los moneros, por otro lado yo diría que renovó el lenguaje de las caricaturas que él hacía y evidentemente pues fungió como un gran divulgador de temáticas, de temas que en términos generales quizás estaban alejados sin duda alguna de un gran público y él las hizo asequibles, las hizo interesantes con su clara ironía pero también con su clara inteligencia. Eduardo del Río Rius, originario de Zamora, Michoacán, murió el pasado martes 8 de agosto a los 83 años en su casa de Tepoztlán, Morelos. Con información de Gabriel Vaquero e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.